Amigos, el día de hoy me vine a coger estos hermosísimos porotitos que tengo acá y no saben con qué sorpresa me encontré acá en este hermoso maizal. Vengan por acá, les voy a indicar algo muy bonito, algo muy hermoso que encontramos acá. Miren esta hermosura de huevitos de palomita, son estos, miren está acá en su cuchita, por ahí debe estar su mamá, pero nosotros acá en el campo no lo tocamos, lo dejamos ahí, porque su mamá va a regresar por sus niditos, como acá hay de toda clase de abecitas, entonces miren, hoy me vine a coger los porotitos que está muy cargadito, miren por acá están los porotos ya cargaditos y dónde ha venido a ser la cuchita nuestra abecita. Y miren acá, alguien que sabe cómo lo conocen este. Miren, esto viene acá a comerse la hojita del huato, miren, miren cómo se mueve. Pero miren, qué bonito acá de vivir en el campo, viendo tantas clasescitas de insectos, de abecitas. Así nosotros tenemos acá de poder vivir viendo tantas abecitas. insectos, este es un insectito, miren, acá está la cabecita, yo pensé que era acá abajo, acá está. Pero a ellos hay que dejarles en su lugar. Acá nosotros no los tratamos, no los hacemos nada, porque ellos también merecen vivir. Entonces vamos a dejar ahí a nuestros niditos y nosotros vamos a continuar con la cosecha de nuestros porotitos. Miren acá, y ha tenido cogido, miren, una gaveta de porotos. Esto es para vender para la fanesca. Miren, fresquitos, de acá del campo al pueblo y del pueblo al consumidor. Así nosotros vendemos nuestros granitos. Acá estamos cogiendo hoy los porotitos para llevar a vender para la fanesca. Miren por acá cómo tenemos tantos porotos, maíces. A ver, un choclo. Verán cómo les voy a indicar un hermoso choclo. Ay, este choclo en la fanesca, no se diga, amiguitos. Eso, pero miren, ustedes no van a querer comer estos deliciosos choclos de acá de nuestro campo. Vamos a ver qué tal está. Miren, hermosos nuestros choclos. Esto hemos sembrado prontito y están ya para la fanesca. Esto vamos nosotros a llevar para comer. Acá también hemos cogido muchos choclos. Así nosotros vamos cogiendo el poroto, los choclos, las habas, de todo. Así son nuestros granos tiernos acá en el campo. Así nosotros vivimos cosechando. Pero hay una. Si es que siembras, cosechas. Si no siembras, no tienes nada que comer. Así que nosotros sembramos. Por esta razón nosotros cosechamos nuestros porotitos. Y miren para acá adentro cómo están cargaditos. Ve, así se coge acá nuestros porotos. Pero esta hermosura de acá coger fresquitos, fresquitos. Y miren acá una hermosa planta cargadita de porotos. Madre mía. Ya están maduritos estos riquísimos para el consumo. Para pintar el arrocito. Miren, así son nuestros granitos. Bien bonitos, bien ricos, saludables. Así nosotros acá vamos cogiendo nuestros porotitos. Acá en el campo, como tenemos de todo sembrado. Entonces nosotros cogimos para comer. Y también para llevar a vender. Eso, miren. Así vamos nosotros haciendo. Acá tenemos muchos, muchos granitos de toda clase. Granos, verduras. Así en el campo hay para poder comer y sacar a los mercados. Miren estos hermosos porotos. Amarillitos y bien bonitos. Eso, pero miren nuestros porotos. Acá unos hermosos. Ahora sí, con esto nosotros vamos a seguir cosechando. Porque tenemos muchísimo poroto de cosechar. Ahora sí conmigo, amigos. Nos vemos en un próximo video. ¡Gracias!